Y ahora le contamos que luego de que el ministro de Educación, Morgan Quero, señalara que las violaciones a niñas en la región de Amazonas serían una práctica cultural, el premier Gustavo Adriancen acéveró que en el país no se permite el abuso sexual. Denunciar si ha habido una violación, si es una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos, para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Luego de estas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien dijo que las violaciones sexuales perpetradas en una comunidad amazónica por parte de docentes serían una práctica cultural, el presidente del Consejo de Ministros fue enfático contra estos abusos. El Perú es un país multietnico, pluricultural y multilingüístico, así nos reconocemos, pero nos reconocemos también como un país que no permite por ningún motivo el abuso sexual a nuestras niñas, niños y adolescentes. El primer Gustavo Adrián Sen aseguró que estos casos de abusos sexuales hacia menores serán investigados con la finalidad de determinar responsables, quienes deberán ser juzgados con todo el peso de la ley. Lo que yo quiero indicar es que se tienen que realizar las investigaciones que correspondan a fin de determinar la responsabilidad de los presuntos autores de estos hechos. Y en su momento, por supuesto, brindar atención a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido afectados por estos hechos. Al respecto, los guampis señalaron que se presentaron más de 254 denuncias de abuso y acoso sexual entre el 2010 y el 2024 contra docentes de la provincia de Condor Canqui, ubicado en el territorio de los Aguajún y los guampis.